Amigos de este canal tengan un excelente día, hoy vamos a preparar unos ricos y sabrosos choclos rellenos de queso así que acompáñenme, lo primero que voy a empezar a hacer es a rallar 500 gramos de queso, queso mozzarella luego que tenga el agua hirviendo voy a agregar los choclos para cocinarlos esto será por alrededor de unos 20 minutos dejamos un momento ahí y vamos a preparar la salsa de queso vamos a quebrar 3 huevos, a depositarlos en la licuadora, una pepa de ajo, sal y pimienta al gusto también le vamos a poner aceite después que estemos licuando poco a poco agregaremos más aceite hasta que la salsa se ponga espesa coja cuerpo luego de esto le agregaremos 3 cucharadas de queso queso crema en este caso voy a agregarle licuamos por otro momento más y una vez que esté la textura así pues ya está, le medimos la sal, la pimienta y lo depositaremos en un bol, en una cacerola donde ustedes puedan una vez que hemos sacado los choclos cocinados vamos a insertarles el pincho, el chuzo como lo llamen si llegaste hasta este momento del vídeo por favor suscríbete a mi canal, dale like, comparte y comenta hemos preparado la parrilla para dorarlos, para parte de la cocina darle una textura asada, crocante y escríbeme acá abajito en la caja de comentarios como lo conocen al choclo, aquí lo llamamos choclo, no sé en tu país, escríbelo y una vez que lo hemos sacado de la parrilla, le agregamos la salsa de queso y posteriormente el queso parmesano, lo cubrimos todo, lo empapamos le hacemos una capa muy grande y así paulatinamente con los demás choclos ahora les voy a mostrar alrededor de 5 choclos que voy a preparar y el resto lo haré después y dime tú, qué opinas, qué rico se te hace agua la boca, verdad bueno y esto es todo, listo, recuerda que todo, todo lo que se hace con amor sale muy pero muy bien, muchísimas gracias, soy su amigo Cristian Girón y se despide, hasta la próxima